Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡K-O! ¡You win! ¡Lound poll! ¡Ready! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Goooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Goooo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! K.O. ¡You win! ¡Lound Seven! ¡Ready! ¡Gooo! K-O You win Round 8 Ready Go Round 9 Ready Go Round 10 Ready Go K-O You win Here comes a new challenger Final round Ready Go K-O K-O You win Excellent K-O K-O Hola amores, espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. En caso de no hacerlo, encargaré de que sus miserables almas se quemen en el infierno. ¡Chau! K-O 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 Gracias por ver el video.